¡Largaron el premio Candy Ride! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista del 2, estira ventaja sobre el número 6 y viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista del número 15. A la cuarta ubicación lo viene haciendo por el lado de la pista del número 3. Más abierto viene corriendo el 12, van a pasar ya la señal de marcatoria de los mil metros con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza abierto el 15, saca pequeña ventaja sobre el 2. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 14. Luego lo viene haciendo por dentro el 6, abierto viene corriendo el 5. Más atrás el 4, el 9 y por dentro el 3. En mitad de codo con lucha en la verantera. Abierto el 15, por dentro el 2, luchan cabeza a cabeza. Vuelve a dominar la carrera por el lado de la pista del 15. Al tercer lugar abierto viene corriendo el 5. Más atrás el 14, el 9, el 6, el 4. Enfrentan la señal de indicatoria de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Por dentro el 2, abierto el 15. Pequeña ventaja para el 15 que viene dominando. A la tercera ubicación por dentro el 14, más abierto el 5. Descuentan los competidores. Los últimos 200 metros para disco levemente. Domina el 15, saca pequeña ventaja sobre el 2 que vuelve a la carga por dentro. Si el metro para disco, luchan cabeza a cabeza. 15, 2, 2 y 5. Abierto el 5, poco metro para disco. El de la Stupoli, el 2, saca pequeña ventaja sobre el 15. Tercero el 5. Y cruzaron el disco. No, listen, si el detalle está en laaeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraera Gracias por ver el video.